Oye, ¿y ese pito? Así se goza, si es que la rumba es cabrosa Bailala, 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 bailala rosa Así se goza, mira si es que te pica la mano Así se goza, baila Así se goza, así se goza I never go back to Georgia I never go back I never go back to Georgia I never go back I never go back to Georgia I never go back Back to back, belly to belly I never go back to Georgia Never, never, never ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios, pero tú sigas pa'lante y pa'lante y pa'lante! ¡Que no voy na', que no voy na'! I never go back to Georgia I never go back to... I never go back to Georgia I never go back... ¡No me va, llona! I never go back to Georgia I never go back... ¡Ele! I never go back to Georgia I never go back to Georgia I never go back to Georgia ¡Es la vida!